Si ahorita pueden empezar a compartir, seríamos muy felices todos. Escuchame, antes que empieces, voy a hacer una publicidad aparte de Metal Blade que estamos conservados por el disco. Una publicidad para Metal Blade, porque necesito votaciones para el disco, ya viste, me dijo Gruber. Eso es para lo de Metal Blade, y vienes como Luz y Siete. No, negra, pero sabes qué. Hola, negra. No mezcles. Escucha, es solamente mandar para que entre al Face y voten. Ya mandamos, pero como es una competencia de llamada. Ya, te escucharon, ya, ¿para qué le hacemos? Es trabajo, ¿para que te voy a hacer? Ah, sí, ya me escucharon. ¿Puedes decirle a tu chava que entre acá para que igual tome fotos y tal? Pásate, pásate. En, en, en. Pero tenés que desnudarte para pasar. Ah, no. Ah, sí, por eso, por eso tengo confianza, por mí la mujer. Hacemos trío. ¡Hijos! Hice como dije, ¡hijos! Sí, gracias. O sea, que si usted está aquí con nosotros, que también es importante que compartas momentos. Gracias. Me tapa el micrófono. Ah, sí, va a ser para acá, te voy a dar la chizada. Este micrófono chiquitín es para el Facebook Live. Quiere decir como un aleta, güey. ¿Viste cómo te vas? No, 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 no. Me tapan. sientes medio gacho entonces vamos a hacerlo más para acá a ver aquí en medio de todas maneras cuando hablen no necesitan tener lo podemos ir moviendo un poco tiene tiene dilatación así te pasa no amigo saludos a venítez cortés hola saludos qué delicias bueno no sé si es hombre o mujer o travesti es hombre por ti si es travesti por todos nos apoyamos los hombres no te pases amigo ¿quieres apoyo? amigos como están damos inicio a su programa fusión roca en radio mexiquense un placer que nos escuchen a través de las diferentes frecuencias de radio mexiquense y por supuesto que nos sigan también a través de las redes sociales saludo al mismísimo pancho díaz quien es nuestro señor productor y continuista así como a poncho zayagua nuestro señor operador aquí en la voz ruth milca y bueno pues le recomiendo que se queden con nosotros porque vamos a tener una buena propuesta de música ellos son luz y siete y están aquí con nosotros para hablarnos de su propuesta ideológica y musical así que quienes son luz y siete por favor bueno yo me presento soy lechuza eduardo castell lechuza yo soy fritz wanziger y robert dumas bien entonces ustedes son luz y siete platicanos un poco porque son dos argentinos y tú eres mexicana amiga así es bien mexicano tener que tratar estos muchachos están bien heavy cero sobre todo robert pobrecito así no puedo con él bueno platíquenos acerca del origen del proyecto luz y siete por favor bueno luz y siete ya tiene unos ocho años más o menos el proyecto anteriormente lo habíamos encarado con roberto en la voz o sea nosotros fuimos los los compositores de primeras impresiones anteriormente y teníamos un proyecto llamaba bueno primeras impresiones con sabrina sabroc luego de que si pasamos tiempo bueno llegamos acá a méxico en una gira se editaron discos bueno pasó 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 el tiempo después estuvimos en programas televisivos bueno ya viste que bueno sabrina empezó a a tomar el campo sí sí el campo del campo de sí 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 de freak entonces bueno se fue desarmando de alguna manera el concepto musical y se empezó a integrar un poco más el cachondeo lo que era el morbo entonces bueno si funcionó pero bueno pero para ella ya de última instancia hubo otros otras circunstancias otro tipo de problemas que fueron frenando frenando la parte musical y bueno ya decidimos con roberto las canciones que se venían componiendo como que eran para primeras impresiones empezamos a desparramar para lucy y lucy paralelamente hacíamos música para sabrina sabroc y música para lucy entonces de esa manera viendo considerando que no teníamos la opción de momentáneamente de encontrar una voz femenina en ese momento que podría reemplazar esta circunstancia de tetas entonces eh empezó a cantar roberto que no tiene nada de tetas entonces o sea pero tiene otras cosas exacto bueno tampoco tiene nalgas pero bueno ahí vamos ahí vamos estamos viendo que podemos hacer con él aquí están checando la calidad del talento no nada más la pechuga no sea superficial o sea si se le nota que si se le da todo eso verdad pero bueno a ver y cómo fue como es que surgió el nombre de lucy 7 y ahora ya nos platicas como ingresaste a la banda por favor el nombre de lucy 7 fue por lucifer nada más pero porque nos gustaba o sea no por una referencia satánica ni nada que ver con la música o sea olvidar nada más nos gustó el nombre y el 7 porque ya todos tenemos un somos un número cabal y tiene su número sí exactamente bien entonces cómo fue que entraste fritz a la banda pues bueno a mí me recomendó un amigo joso saludos me recomendó con este muchacho yo conocí a él por joso y entonces él no sabía que yo cantaba joso le dijo oye pues es que frida canta y ya dijo a ver bueno vamos a hacerte un casting ellas imaginarán cómo fue el casting verdad no fui a su casa me enseñó las rolas me pareció una propuesta súper interesante me gustan mucho las canciones me gusta mucho la música y entonces por eso dije sí 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 va y ya empezamos a trabajar juntos los tres bien entonces cómo definen cómo definen la música hablando de género por supuesto de la banda no es un poco una mezcla o sea venimos lechuzas metalero fui a escuchar más electro yo también escucho más también música electrónica y es una mezcla de eso de rock de electrónica un poco dark también y todas por ahí todas están en inglés estamos haciendo ya en español también si arrancamos en inglés pero con este problema con fría porque cuando yo estaba cantando era si eran en español y con fría empezamos en inglés y ahora estamos metiendo de vuelta también cosas en español bien de las dos cosas o sea está bueno de las dos maneras miren acá nos está diciendo vine armas dice si hubiesen puesto teta rock stone o testículo no no pero si era la cosa y rock en la cosa era sustituir a sabrina hombre buena vibra positiva oxy si buscaron te nos veo guiré y luagui también un saludote mario carrasco rodríguez saludos david señor porras también nos manda saludos y ya venite muchas gracias saludos y rin terrazas jorge rodríguez antonio alejandro lópez buenas tardes saludos omar cruz carmona alejandro jaramillo saludos amiga saludos desde la capital de la pirotecnia tultepec antonio rojas polán saludos de tres muertos quique mejilla juan carlos guerrero luis venegas gracia el galindo ulises saludos a sony alvarado del info en salud para ella para ella irving terrazas ruth carina caro ya nos platicaba que nos decía que estamos bien guapos y ronando lara también un saludo para ti gracias porque le compuso una rola mi menina que tal a que no a ver ahora ya son sí hombre hablemos de biográficamente tienen dos dos sencillos ya como vídeo no de qué rola tenemos 62 sencillos una es my heart y kill y grabaron una en valle de bravo si hay en el bosque y bien alucinados ahí es muy bonito lugar fuimos a un lugar donde hay nacimiento de agua y la verdad está bastante padre ríos y nos estábamos congelando porque fuimos súper temprano como a las cinco de la mañana porque tan temprano porque para agarrar buena luz y nos subieron en cuatrimotos no sabes la que pasamos yo casi me caigo con el cuello arriba de un tronco con un apunte juro que me podía haber matado no de verdad estuve muy cerca de la muerte el tema es que te digo ella dice donde nace el agua y todo pero parecía que estaba todo formado como un gran aquel arre ahí arriba sí sí estuvo bastante misterioso estaba bastante misterioso yo vivo ahorita en valle de bravo este y he conocido lugares muy padres gracias a ramiro guadarrama por ese spot para el vídeo él nos llevó ahí y fuimos una vez paseando ya sabes con la naturaleza y nos la pasamos súper increíble entonces les pasé unas unas fotos y dijeron va porque estaba entre ese y el desierto de los leones les dije no vénganse para acá mejor acá está más aquí está la parí y con exacto bien entonces oigan y su disco este es su primer ep es un ep que trajimos para regalar para regalar estamos trabajando se hay como 10 canciones grabadas no están terminadas pero se pueden escuchar perfectamente y decidimos compartir unas de ellas con la gente que escucha tu programa digitalmente ya está en las plataformas no no lo hemos no está publicado nada más en youtube que están los vídeos pongan a trabajar en youtube y en facebook también en la página en la pura fiesta y yo no sí bueno hay que aprovechar la vida se va rápido pero tu vida es 95 pero tú ya llevas más de la mitad y yo soy un bebé pues vamos a escuchar a los bebés de lucy 7 y cuál es la rola que vamos a escuchar amigos presenten aquí toda la banda de fusión de rock la primera supongo que pongan kill kill esto es kill de lucy 7 pero les guste fusión rock radio mexicanos gracias bueno entonces como regalamos estos pues igual es que no en la banda como para venir a estar por lo que era pues podemos dar en mayo bravo si quieres y yo a ver esa banda de valle de bravo donde anda manifiestense ahora en una tía miren mi tía alma lo va a guillainer mi preciosa mil que eres un orgullo y yo te amo profundamente saludos a tus invitados hay gracias gracias y adorada pues si la banda de valle de bravo ella vive por aquellos rumbos se los puede entregar tampoco personas personalmente para entregar el disco nomas ella puede llevar de su barrio en cuanto tiempo tienes viviendo en año cuatro meses y antes donde vivías en el defe trabajo que todo y tengo una escuela de danza trabajo de lunes a jueves entonces viernes a domingo a gusto pues hacer otras cosas no pero ya sabes que a quien con un solo trabajo no sobrevive entonces hay que buscarle por otro lado y aparte pues ya está todo fríamente calculado para poder tener los fines de semana y ir a trabajar allá y grabar la rola han tocado ya si ya hemos tocado hemos tocado nada más que lo que estamos haciendo vamos al revés queremos ir al revés realmente con esto vamos a hacer el disco completo con vídeos y luego como lo empezamos a hacer en inglés tenemos un contacto tanto en europa como en eeuu como que le está interesando mucho este material y como la banda realmente se ve nosotros de por sí ya somos dos extranjeros y ella se ve también de un perfil o sea que si canta y aparte lo pronuncia muy bien al inglés entonces eso hace de que de repente si en un vídeo ya ya nos dimos cuenta que cuando subimos a youtube mucha gente en inglés está está gustando este le está gustando mucho este material entonces se van con la finta pero el perfil el perfil se puede manejar tranquilamente como para eeuu o tanto para europa entonces estamos viendo y aparte el tipo de música también es no deja de ser una música del momento o como decir moderna no entonces siento que bueno estamos viendo por eso empezamos en inglés y ahora también estamos en castellano como para que la banda también nos escuche las letras aquí y bueno viendo qué pasa de acá un tiempito y este el material en sus toquines lo lo venden también no estamos ahorita no lo hemos estado compartiendo por por medio de la página de facebook nos escribían oye yo quiero su música entonces manda baja mandamos por mail en archivos mp3 y ya pero ahorita traemos en físico para pintos sí pues hay que acuérdense que también hay que apoyar o sea digo o vayan a los toquines tienen próximamente en estas semanas mira estamos viendo entrarle a más a eventos que sean culturales o sea eventos culturales más del gobierno del df no en este caso que abarca todos los estados entonces estamos viendo no no hacer por eso ese tipo de de seguidilla de de antritos y ir y trabajando como es el medio cultural sí 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 es el plan amigos estamos de regreso aquí en su programa fusión rock nuestros invitados se hacen llamar lucy 7 y bueno pues ya escuchamos la primera rola que se titula kill así que si les está interesando su propuesta ya lo saben primero hay que checar sus redes sociales así tal cual lucy 7 los encuentra y pues bueno hay que estar alertas también para que pues vean si tienen próximas presentaciones no por ejemplo hace rato nos están platicando fuera del aire que pues están checando el rollo para tocar como en eventos culturales entonces la banda que también nos nos vea y nos escuche pues que tengan la opción no para invitar a lucy 7 y por acá también nos está mandando saludos emilio rodríguez desde orlando florida también se me gustan invitar a la banda por allá a dos argentinos a una mexicana y miren héctor rendón saludos desde puebla también nos manda saludos subando se llaman pero monas ácidas de hecho creo que desde que está muy largo el nombre está saludando a cada amigo y desde que hablamos de la marihuana y todo eso no me hablas de la entrevista anterior de otra banda sin metal blade lo podemos decir no somos bandas amigas por eso de metal blade que por cierto les quiere a buenos para laurí lópez saludos de corazón fabricio facundo patricia martínez excelente tarde y saludos para todos y saludos a fabricio hasta la ciudad de méxico pero él les quiere hacer una petición o sea son lucy 7 pero como está en su otra banda en metal blade les quiere hacer una petición por favor así que tenemos nominado el disco ahorita el disco que ya está editado no sea el disco de metal ya está editado en parte de toda latinoamérica y acá en bueno en cualquier mix op se puede conseguir también en cualquier plataforma está ahorita nominado para para mejor disco del año entonces les quería decir a toda la banda que nos está escuchando ahorita que va por votación entonces le voy a pasar el face de metal blade para ver si alguno de ustedes les interesa tanto escuchar a metal blade y también votar por nosotros es metal blade banda oficial oficial en facebook por ello azul mbs dice ya eduardo castra lechuza saludos metal blade es la onda a bueno gracias gracias adolfo liborio saludos desde tultitlán israel aparicio saludos a toda la banda cuénteme gracias israel ahí tenemos la academia hay una academia de música también muy chula como dicen aquí es la parís o sea parte se llama la academia así que sí 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 saludos así se llama bueno daba clases así también hace mucho tiempo y si lo conozco mucho si toco piano en casa garrido casa garrido doy clases de piano y guitarra ya desde hace tiempo en dos casas agarrido bueno ahora hay otra que está cerca de mis cuac así que ahora estoy dando ahí hay muy buenos pianos en ese lugar para comprar es está muy chido bien ahora los y 7 platiquenme acerca de sus influencias no pues que escuchan que escuchaban también cuando eran pequeñuelos y ahora digo siguen siendo claro pero ahora sí pero ahora que sea el interés bueno pues yo crecí escuchando música clásica pero también ya después me empecé a meter en la música pop ochentera ya sabes pero en inglés todo el tiempo fue como en inglés la música en español como yo soy de chiapas la música llegaba un poco después entonces yo cuando ya tenía 8 9 10 años ya estaba el apogeo así de la música ochentera y luego empecé a escuchar mucho rock el hard rock como guns and roses los clásicos este moldy crew que acabas ahí la película que chida en sí este saludo no bien crudo de ahí también escucho de todo no menos banda eso si no no la no la no la dijeron pero por la cuestión de la danza sí he tenido que escuchar mucho pop y electrónico también electro pop que ya todo es como una mezcolanza no ya donde es función todo y me gusta tener ese esa versatilidad y no encasillarme nada más en un género no claro entonces te puedo cantar de rock hasta ahorita estoy haciendo coros clásicos 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 de hecho teatro musical también he hecho entonces ya saben se reconoce lo que es bueno bueno el hecho del background de él es larguísimo también y del rock más que nada yo creo y yo también más del lado electrónico sí de pecho como podría decirlo como la raíz y de ahí el manson también me gustó en su momento ahora estoy escuchando cosas mucho más tranquilas pero también se escuchan los prodigy suicidas prodigy también o sea super banda escuchaba y tú entonces llegaron los dos en la época de primeras impresiones y ya de ella no se regresaron a su país bueno nada más de visita así que vivimos anduvimos pues anduvimos promocionando el disco porque tuvimos como cuatro discos y lo publicitamos por toda latinoamérica y parte de europa entonces sí se publicitó también con la misma empresa de opción sónica en eeuu así que tuvimos una larga una larga vida en esa época así que si hay muchas cosas que contar en ese caso pero bueno ahora estamos hablando del momento y ahora estamos aquí ella tiene ella tiene morroide ya antes no tenía bueno no está bien creciendo las cosas van cambiando lo que quiero llegar a decir que la cosa va a ser y se acaba yo perdí perdí un testículo ahora ya no soy igual que antes o sea hablando rengo por eso amigos no queremos saber esa información hay que entrar en confianza con el público y que sepan también lo que caminaba del lado es como es como la de los artistas que creen que todo es bueno que van y dice yo soy lindo yo toco bien yo no nosotros demostramos realmente que somos salimos a la calle y nos peleamos con él con el taquero que porque nos vendió un taco que tiene un pedazo de grasa no hay que ser humanos exacto exacto te di un ejemplo un poco raro pero bueno para que vean todos los que están ahí ya me pegó ya está pura broma y broma pero miren pepe cárdenas meri nos ve paco mondragón excelentes músicos saludos jose antonio torres saludos lechuza muchas gracias eric salto nos ve a frank leira alejandro gonzález y también por acá eric salto saludos a los invitados bienvenidos a méxico les deseo el mejor de los éxitos saludos ruta gracias gracias aquí como toda su vida estos muchachos pero que nos vamos a un corte están ustedes en fusión rock radio mexiquense saludos pero roberto walt saludas desde edimburgo escocia chileno lechosa que es argentino no porque es un chiste que me hace en un ex alumno mío que se fue a parís parís yo le digo brócoli porque hace muchos años porque tenía todo el pelo así todos todos y muy lindo divino divino pibes colocho se les dice lo quiero lo quiero mucho lo quiero mucho pero le pusimos brócoli se fue a parís a hacer un cambio hizo un cambio cultural acá y se hace pero ella está en escocia ahora está en escocia no es verdad nada más que me dice chileno porque es como que bueno argentina es como el de f méxico y argentina buenos aires en especial es como el de f méxico en qué sentido pero un chileno viene a buenos aires y chile o sea nosotros somos chilangos entiendes me da la impresión si ustedes ya son más mexicanos que el chile claro bueno no no yo te hablo en forma plural como argentino yo siempre hablamos normal nosotros él se habla normal no no él habla igual menos exacto a ti no te hablo poco por eso no y no para de preguntar a los tres los veo para ver quién me responde y siempre tu amigo no fíjate que de repente pasas el micrófono para que yo estoy gritando de aquí estoy respondiendo porque se lo pones ahí lo miran solo se creen que es un pene no sé qué es cada quien ve lo que quiere ver exacto tú ves todo tú ves sexo en todas partes hola franklinstein saludos fantasmales fabs gas saludos lechú mucho éxito gracias ahorita en radio de escocia lo voy a decir estamos de regreso aquí en su programa fusión rock en radio mexiquense y bueno fuera del aire leímos algunos saludos como es el caso de roberto saludos desde edimburgo escocia entonces muchas gracias por escucharnos por allá pero ya nos platicó acá que en lejos sí hombre gracias a las redes sociales no pueden vernos en todas partes del mundo te ha de ver toda tu familia analiza de ver no en argentina ojalá los ven ya nos vieron tanto antes que ya no nos quieren y ver por eso nos mandaron para acá ha sido argentina no no pero el próximo año voy a ir claro ya es una vez en la avenida por allá sí claro que sí yo voy a viajar en poco tiempo buenos aires ahorita como que no cuatro meses ya estoy allá cuatro o cinco meses tengo que ir así si tengo bien tengo que ir a ver a mamá tengo que ir a ver a mamá que hace tiempo que no la veo mamá oye salud a tu mamá bueno mamá por si estás ahí te mando un beso y sabes que te amo merceditas pues se llama mercedes así que bueno mercedes y tu amigo quiere saludar a alguien hasta allá pues a toda la familia de allá aunque también tiene rato que no los veo espero verlos este año y hasta chiapas ya a chiapas y yo creo que mi hermana espero que me esté viendo que es la única que me celebra así me pela y quiero saludar a la gente de valle donde están donde están valles a no saber quiero regalarles discos donde están en valle de bravo no se escuchan en el ciento cuatro puntos cinco fm entonces vaya por eso les estoy diciendo que donde andan manifiestense si se ponen buzos no sí sí y el ángel zamora también te mandan saludos porque bueno me quiere la gente como no me quieras y no significa que los demás no me quieran entiendes como tu otra banda ven como no dije si es como tu otra banda hice la pregunta de la escena del metal blade la escena del rock quisiera que ustedes me hablarán cómo ven la escena el apoyo que han tenido como grupo como banda y que le hace falta no para que pueda esto evolucionar aunque digo ya hay tantas fusiones tantos grupos pero no todos resisten no no todos se mantienen ahorita también contestas no te quiero yo también estuve estuve en otros proyectos también tocando y también vives un poco en la calle y la escena del rock como dices y es complicadita yo digo que la gente no tiene la costumbre que apoyar mucho a las bandas locales o sea me parece que se podría hacer mucho más o sea si voy pago tres mil pesos para un festival para ver cinco bandas de las cuales tal vez me gusta una que viene de afuera porque no puedo pagar 100 pesos para una entrada de un grupo de aquí luego te están pidiendo nada y déjame pasar no sé qué eso es eso sería como que un resumen de la escena de aquí o sea hace falta que también se apoyan las bandas de aquí sino cómo van a crecer sí claro es mucha inversión y hay mucho machismo exacto eso iba a decir la gente de aquí tiene esa particularidad sobre todo en la escena rockera yo creo que la escena metal metalera es un poquito más como definida y unida pero en el ámbito rockero como no sé hay mucha no envidia sino como apatía por parte de todas las las bandas y los integrantes y la gente que pues que está en mis cuida en esto no entiendo por qué pero yo creo que lo que dice robert es muy cierto nada les cuesta mocharse con cien varitos para el toquín cuando está para menos exacto es nada más para costos de recuperación de de pues del equipo y así y ni así va la banda no están como quién sabe quién sabe qué sucede tal vez se tenga que encuerar él para prostituyendo siempre las cosas en algún momento tienen que cambiar viste no tengo por qué andar desnudando me en el escenario entonces no digo pero nos dijiste que sí está ya como medio aparte que la que perdí un testículo ya no me conviene porque ya vengo devaluado entonces ahora tengo que poner la entrada 50 por ciento menos pero a lo mejor causas expectación bueno hablando en serio hablando en serio fíjate que fíjate que bueno ya acá acá en el país tenemos dos dos ejemplos muy muy cabrones no bueno primero hace muchos años fue santana no que se tuvo que ir y bueno volver y si todos lo quieren pero cuando se fue de acá se fue muerto de hambre y en el caso de hocico que es una banda de electro que también está afuera y viene de visita ahora viene de visita viste o sea viene de visita pues si no vengo a tocar nada más un rato pues soy mexicano pero sabes que dos segundos me voy me fue mejor en alemania y yo creo que bueno la onda parece ser que acá es un poco triunfar afuera y venir no es bueno yo llegué de afuera con él y llegamos con un disco bien editado y todo bien pero tal vez porque seamos argentinos pero el material también estaba bien vamos a ser realistas no somos mamones pero si el material estaba bien y siento que de repente lo que estamos haciendo no es algo primer hizo o sea ya tenemos experiencia de muchos años de muchos discos de muchos escenarios entonces no estamos jugando no estamos jugando lo que estamos haciendo no claro siento que igual así lo vendamos bien no lo vendamos bien lo hacemos por amor lo hacemos porque es lo que hacemos realmente más allá de que bueno yo de clase de piano y también se dedica mucho a lo que es el arte gráfico al diseño entonces yo siento que bueno llegado al momento esto es es lo que nos sale del corazón y es lo que vamos a seguir haciendo caiga quien caiga haga lo que haga si me explico entonces se hace lo hace porque realmente lo sientes es por un compromiso monetario o la fama o todo eso ya en este punto no nos interesa tanto pero pero aparte que más hacen para poder sobrevivir porque pues está así todo mundo hace cosas yo trabajo en diseño gráfico bien fría como dijo yo soy maestra de danza en valle de bravo tengo mi escuela y frida se estudió yo bailo no te voy dan sin el testículo que me falta y eso como soy novedoso no no mira la joda es que yo ya sabes ya te dije la otra vez que yo no doy clases de piano ya te dije de clases de música de clases de música y también hago concierto como tengo estoy con metal y también hacemos concierto ahora vamos a estar en almoloya también en el festival este grande en la cárcel de mujeres también posiblemente ahora en adelante o sea que vamos y estamos trabajando pero también lleva 12 14 años metal ley y también con él llevamos más o menos con él llevo 25 que nos conocemos o sea de 25 que venimos viajando con ellos con proyectos se entiende esos proyectos y escenarios desde grandes chicos medianos claro o sea que sí 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 de todo y hay que mantenerse no porque también para las bandas que nos están escuchando que son nuevas o que apenas quieren formar una banda y todo es todo un proceso o sea alguna vez se desesperan porque a la mejor al año los dos años no ven nada no sí 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 entonces el tiempo de que hay que de responsabilidad y de invertirle también porque es tiempo dinero esfuerzo y dejar ahí todo el corazón en lo que estás haciendo entonces no es nada fácil si a veces dejara la familia a la pareja bueno no dejarlo sino hacer un lado un rato y entonces todo sea por el rock todo sea por el rock sí 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 bueno le mandamos saludos a basca la vera tres muertos en el limón también a air one faraona hermosa soy tu fan muchas gracias mucio gracias mucio gómez reyes es la verdadera esencia saludos gracias saludo de la banda de metal tribus eduardo be allá la franca franco saludos a mi buen amigo lecho y a mi buen robert lalo allá la grande lalo gracias luis lufazán dice cuál es su trabajo más representativo de lo que son siempre es lo último para mí así que lo que estamos escuchando ahora es lo que nos representa en este momento bien bueno podemos cambiar precisamente en la siguiente rola nuestro amigo luis cuál va a ser por favor para que hay que presentar la foto presenta la cantante a que esta canción se llama en my heart de lucy 7 vamos a sacar el mix salud miren dice erwan eso es mentira todos quieren vivir de lo que nos gusta hacer es una mamucada decir que no te interesa el dinero y por amor propio eso es mentira nada por eso tenemos otro trabajo me te digo que yo hago muchas cosas sin recibir lana y aquí estoy si por eso decíamos que no puedes hacer una sola cosa en este país tienes que dedicarte a varias amor pero sabes que está bien chido cuando haces lo que te gusta y te pagan por eso que ese es o sea en mi caso yo estoy así ahorita a mí me encanta bailar estar bailando todo el tiempo y dar clases y me pagan por eso y aparte canto en donde yo quiera si uno también hago la música que me gusta y también disfruto mi trabajo esto ya no estoy prostituyendo amigo disfruta el camino negro el camino oscuro el camino fácil Richard Gustavo Padilla saludos desde Peralvillo de Peralvillo toda la ronda y toda la bandota toda la bandota los quiero un chingo hermano este muchacho es tremendo del barrio del barrio del barrio que no te dirán tintán por ahí no adrián calle les comparto nuestra música que ya está en todas las redes streaming gracias adrián calle gracias 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 pues también nos está viendo marisol 100 buenas tardes saludos nos puede tomar una foto con este por favor para subirla a twitter pero tiene que ser vertical porque este teléfono tiene conflictos como cómo vamos a regalar los boletos digo los discos los boletos pues a quien quiera que que se comunique ay no creo que lo aporté mal perdón al primero que diga yo quiero disco o como así es en medio ya si no sale cri cri no en el centro eh sino a los alrededores de la bolita que te gustó el pase de piojo amigo pero son bien fuertes los de acá de esta zona tiene mucha sangre que chupar allá sabes que no me está gustando tu comentario gracias sabes que otra porque salió un poco fuera de foco mira bien vamos a nosotros ahora ya sabes de dónde ahora ya sabes de dónde apretar eso es ahí vas cambio de piojo gracias de todas maneras hasta que acabe esta transmisión ya no estamos en la foto con ese teléfono y se da gusto que enriquezcan la escena de méxico haciendo buen rock no te quieres tomar una selfie para que tú digas a ella también es tuve no soy chica de mí no soy grupi de Robert no soy grupi de Robert ponte la placera con la foto de él venga 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 a que le sabe a las señores yo no les vea que tenga brazo largo cuando yo tomo selfies me veo bien marrana oye esta medio sucio no? si creo que si aquí no que no se note que venís del campo sabes que amigo tu comentario no me esta gustando ya lo se eso es lo que me gusta es lo que me gusta picarte si no no se pone divertido la cosa ahora ven amiga hola como estas? como estas amigo? es nuestro señor director hola que tal director como estas? nuestro señor director si ya estamos pose y pose eh no creas no no en serio no nos gustan las fotos eh ya estamos para el cuadro ya no? listo gracias muchas gracias para que medio joven? para que medio? para que medio? para que medio? la foto mexica muchas gracias para que medio? bueno se esta terminando para que medio que? no? seguimos? seguimos fusión rock ya conto amigos seguimos con más aquí en su programa fusión rock en radio mexiquense todavía nos queda un rato o sea hace casi medio programa para seguir platicando con todos ustedes para toda la banda que nos escucha a través de las diferentes frecuencias de radio mexiquense y por supuesto también a través de la página en internet así que a toda la banda que nos ve nos escucha y nos siente de verdad mil mil gracias ellos son lucy siete y están con nosotros aquí en fusión rock eh nos están platicando acerca de su propuesta ideológica y música dos argentinos una chiapaneca platicando de esta fusión no de culturas y que se concreta en lucy siete ya nos platicaron de donde vino el nombre y todo el business de los discos entonces pues quien vive en valle de bravo pues bueno por aquellos rumbos estará nuestra amiga pati fritz por si por si desean el material así tal cual no y bueno pues vamos a platicar ahora han tenido apoyo por parte de algunos medios de comunicación o que hace falta precisamente para la difusión del mismo a pesar de que ya tenemos redes sociales para meterle cañón bueno hemos tenido apoyo ya con el lucy siete anterior que habíamos empezado dimos con tony méndez tony méndez fue uno de los que dirigió rocotitlán bueno por medio de él si a él le gustaba mucho nuestro material anterior que todavía bueno todavía está vigente en algún momento y quien sabe de ahí saquemos algunas canciones anteriores que habíamos hecho con roberto como se llama ese disco es el disco le pusimos lucy siete no directo sí 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 y bueno empezamos a hicimos presentaciones en el zócalo capitalino como en dos ocasiones luego fuimos también a un evento muy importante que se hizo que en el monumento a la revolución y fuimos la verdad bien aceptado ese disco andaba muy bien pero luego con hubo diferentes problemas con respecto generales no de ya ya personales no sea el bajista que tocaba con nosotros en ese momento se disparó con una mujer a eeuu no sé qué pasó un día se desplomó o sea como dicen que tres pelos de vagina se lleva alguien puesto ah se desplomó decirse sí se fue ese fue de repente un día para el otro un día para el otro colgó los guantes viste y ese tipo de personas que a veces guardan pero no dicen y te sacan la vaina en cualquier momento cuando vos estás esperando algo te dan vuelta no yo me acuerdo que él a esta persona lo habíamos puesto a trabajar también en primeras impresiones con sabrina lo llevamos a ciertos lugares de televisión y todo con una paga buena no pero bueno luego lo lo invitamos a nuestro lucy siete y sin embargo una respuesta no muy positiva no del mexicano porque luego yo creo que las cosas se hablan no estamos jugando somos gente grande no o sea no estás consiguiendo nada nada bueno para la banda nosotros estamos rompiendo la mano siendo extranjeros en tu país y de repente nos muestras un tipo de desprecio con respecto no sé si era por la imagen un poco que teníamos nosotros así como que en este aspecto bueno roberto ahora está un poco más serio pues también tenía sus perfiles un poquitito más más arquetos más como más afeminadito no niño oye pero bueno qué sé yo no sé quién sabe quién sabe ahí yo también bueno a mí no me importa a mí me pueden decir yo me pongo lo que siento y me vale pelotas entonces lo que digo yo que no sé si fue por ese lado o qué pero no dijo nada y se nos plantó y yo me acuerdo que el último evento que fue muy importante ese día tocó víctima del doctor cerebro también gente que se ha acercado como víctimas con nosotros porque le había gustado mucho el material tuvimos contacto con varias personas importantes como ahí en este caso no me sale ahorita el nombre pero ese evento que fue en el mundo del monumento a la revolución fue muy muy cabrón o sea mucha gente muy bueno y terminamos tocando los dos solos ese día o sea decir que nosotros largamos secuencias de fondo o sea es un estilo que realmente mandamos como un electro de secuencia hecho con la guitarra y él cantando o sea así terminamos el evento siendo de que teníamos ese tipo de propuestas gigantes grandes y no tuvimos realmente el compañero que necesitamos en ese momento entonces seguimos igual adelante luego por problemas que de la distancia enfermedades de mi familia bueno problemas también generales no generales pero la vida a veces te hace da altibajos muy muy no no sé si la idea es venir a hablar de lamentos o de problemas o de circunstancias de vida no sé viste o sea bueno lo que le pasa a cualquiera no yo creo que no no somos los únicos nada más que la distancia no es lo mismo que vos estés en mi país haciendo radio que en el tuyo no de hecho yo ya me voy a ir a argentina verdad amigo jesús bueno entonces quedate en buenos aires ahora que el dólar se fue a 41 a ver cómo vas a sufrir en méxico porque yo amo mi país muchas gracias ahora hablemos hablemos de las mujeres en el rock no cómo te sientes cómo te han tratado estos dos muchachones y cómo ves en general pues ya la presencia de las chavas bueno mira este primero yo quiero hablar un poquito de mí porque mucha gente no sabe quién soy este yo ya he tocado la escena rockera tuve una banda que se llamaba dulce de mente que era un poco más pop rock pero también una vez nos tocó abrirle a mago de hoz en el salón cuervo y entonces te imaginarás una banda de pop rock abriéndole a mago de hoz y a burdel king que eras la otra banda de hechos entonces tocó burdel king y luego nosotros entonces imagínate la gente me aventaron hielos entonces yo también ya sé lo que es estar arriba en grandes escenarios y lidiando con gente que pues que no le gusta tu música entonces si fue una experiencia para mí bastante chingona porque dije a mí no me van a bajar y me avienten lo que me avienten y yo nada más estaba esquivando así y aventándoles discos porque yo también llevamos discos y pulseritas y yo así toma y así pasa y te va y si le di a uno que otro en la cara y todo y fui muy feliz pero este esa eso me sirvió a mí para para ver una que o sea la gente es muy lo que hablábamos hace rato no es muy como apática y y no está chido que se pongan agresivos o sea yo sé que estábamos como un poco fuera del lugar que en parte fue a propósito para que agarráramos como colmillo este pero sí debe de ser un poco más hermosa más más buena onda la gente no exacto respetar una y y exacto si no te gusta ya tan tan se acabó te avientas 45 minutos de show si te has aventado una película de dos horas que te da flojera que no te avientes un concierto de 45 minutos no no fliegues entonces para mí es este proyecto la verdad es algo que yo siempre quise hacer porque a mí también me gustaba mucho de que me gustaba de pech mode y también tuve mi etapa si este medio arquetona en la universidad bueno más bien sí o sea escuchaba escuchaba todo ese tipo de música y esto para mí me llena mucho sabes es es un proyecto que si hay calidad pues la ley desde las letras hasta la música o sea como como me dirije robert se siente satisfecha claro me encanta y bueno si hemos como conmigo ya vas a cortar así que te voy a decir que me hagan corte y ya vale vale yo soy de cumplir órdenes verdad amigos vamos a un corte yo soy de cumplir órdenes por ejemplo si está bien no de salir al ruedo y todo el business pero los organizadores o sea a veces hay hay este organizadores que meten a todo tipo de género todo lo que pasa es que ahí fue una cuestión ya personal porque éramos amigos de de mayo y entonces ellos dijeron a ver quieren tocar va este va a ser su estreno y lo iba a ser con nosotros no fueron nuestros padrinos de hecho entonces pero pero también también fue plan con maña sabes como para para abrirnos un poquito el el panorama sí 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 la cabeza con un hielo estoy dejando que hable estoy aprendiendo porque me enseñaron entonces ahorita sí me gustaría decir porque yo iba a hablar sobre la mujer el tema de la mujer amigos ya estamos en el último bloque de fusión rock en radio mexiquense ellos son los y siete y bueno pues nos estaba platicando fritz pati pati fritz pues lo que tiene que ver fritz a secas lo que tiene el papel de la mujer en el rock and roll cuéntanos amiga por favor bueno mira en el ambiente de rockero pues digo han habido muchísimas mujeres pero realmente pocas han sido como reconocidas no y y creo que por lo mismo como que muchas chavas no se no se avientan a hacerlo no yo en mi caso lo estoy haciendo porque a mí me gusta el proyecto me gusta el rock siempre me ha gustado me encanta estar en el escenario echar relajo este y y no lo hago tanto por ay mira ahí es fritz o un reconocimiento de ese tipo no sino más bien salir a expresar y por eso estoy en esto de hecho y si nuestro primer toking que hicimos juntos fue en el día en el día de la mujer en el día de marzo ay las mujeres en el rock así se llamaba el un festival que hicieron un festival que hicieron y este ahí fue la la primer tocada que tuvimos y la verdad gustó bastante la gente estuvo así me acuerdo que se me acercó una señora y me dijo oye canto es muy bonito pero estaría bien que sonrieras no jajaja y ya señora estoy actuando no puedo sonreír con estas canciones o sea son parte es parte de no de lo que estamos diciendo pues si debe haber coherencia exacto vientos pero bueno y tu amigo lechuza ahora me quieres hacer hablar ahora quiero que hable lechuza ahora vos me estas pidiendo ves porque se hacen adictos a que hable no es que ya hiciste cara de que ya se sintió no 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 tengo problema para ti el papel de la mujer por favor como ves a las mujeres en el rock digo a pesar de que ya pasaron décadas y que obviamente se tuvo que luchar para tener ciertos lugares pues hay quienes todavía se resisten no mira yo realmente en argentina yo viniendo de una banda pesada de argentina que era sabotage de un ambiente realmente pesado o sea realmente metal es una de las primeras bandas de trash que tenemos allá cuando ellos bueno hubo un accidente muy grande a la banda había llegado a un punto muy cabrona ya muy bueno somos es más ahora creo que van a hacer un disco un lp en brasil de vinil conmemorando una de las mejores bandas de metal de argentina entonces o sea si hasta el día de hoy se todavía se sigue escuchando eso porque si fue importante bueno yo cuando pasó este accidente luego conocí a roberto y roberto o sea traía un concepto como más de pech y más o sea y yo venía del otro lado cuando hicimos la dupla fue algo y cantaban lorena que era sabrina bueno acá le dice sabrina la lorena cicuta le decían bueno en lo que era primeras impresiones o sea que mucha de la gente de la banda que era de metal de bandas como lobos como bueno desde ahora alma fuerte rata blanca que eran gente que participé también con ellos y gente de repente de argentina de esa época decían como diciendo que si yo me voy a meter en un concepto con una mujer cantando me voy a ir mal o que va a decir una vieja en el escenario no como yo decía hasta con sentía como incertidumbre de decir si me gustaba como sonaba pero si me paro en el escenario me veo uno de esos cabrones me va tiraron a decir que te vendiste o que no porque tenía una mujer yo dije a mí me vale me gustó el concepto de la imagen y gestos algo nuevo y algo fresco fíjate que de mil bandas de antaño de allá mejores es decir en el concepto de comunicación con el metal no llega a nosotros cuando empezamos a disparar por medio de un productor que era productor que teníamos con sabotaje que era con rata blanca el tanoboto fue el que empezó a mandar nuestro material al mundo y fuimos pegando nosotros o sea que una de las bandas primeras que salimos fue nosotros hicimos la fuimos teloneros de marín manson en el estadio de belle zarfisle en argentina trabajamos en un programa de televisión muy cabrón en argentina que era de el gordo porcel bueno de gatitas y ratones porcel tuvimos como dos meses trabajando en ese programa eso también hizo que se conociera mucho bueno si hay algo que tenía sabrina también que era como un machito en el escenario no no era una mujer que digas hay que hay no hay una basurita es que el machismo también es parte de eso yo creo que se veía como una se veía como una especie de muñequita de porcelana pero realmente era una pinche bruja y bueno de repente eso yo creo que en un escenario la veían una vez me acuerdo que en un escenario que fuimos a tocar en el centro no se le tiraron como una especie de gargantilla de perro diciendo wow no o sea no no esperábamos que era así no o sea que eso fue como que se fue plasmando y hasta que bueno eso fue lo que hizo que lleguemos o que salgamos del país cosa de que por ejemplo muchos de los conceptos anteriores siguen estando ahí y de ahí se quedaron y la gente sigue consumiendo ese mismo material como acá hay muchos que vos sabés que son lo mismo y siguen siendo lo mismo y bueno eso eso yo creo que eso fue lo que cambió justamente jugársela a decir a mí me gusta esto y quiero modernizar y quiero cambiar y con él realmente hemos trabajado siempre con mucha seriedad con roberto la verdad gran amigo gran hermano y ahorita y ahorita también con el tema de frizz que se ha acoplado es una chica también con sus ideas bien con su trayectoria de su vida no sea yo siento que todo también más allá de la música tiene que tener una compatibilidad humana claro humana hay conexión entre ustedes tres y por eso ha fluido bastante la banda no por eso se han mantenido porque luego si hay que estar transformando qué les parece si cada uno se revienta un mensaje intenso para toda la banda que nos ve nos escucha y nos siente no, 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 te toca, te toca mi hijo con respecto a que te toca algo para que evolucione, para que no se estanque cualquier mensaje que quieras darle a los músicos, a los medios, productores, haz tu micrófono así productores, llámenos no, más bien que todo el mundo mantenga las orejas abiertas o sea muchas veces se ha dicho que el rock se murió y que se muere y que está muerto y que no lo que sea sigue vivo, o sea sigue mezclándose con cosas y seguimos haciendo música o sea hay que seguir escuchando propuestas nuevas porque hay música buena y está por ahí nada más que a veces hay tanta música gracias al tema de las redes y todo eso que a veces no puedes seguirle la pista a todo pero hay muchas cosas buenas que están tan escondidas nada más hay que dedicarle tantito a salirse del mainstream exacto bueno yo les quiero decir a las mujeres que se quieran dedicar al rock que no tengan miedo aviéntense y que lo hagan con el corazón y que tengan siempre sus convicciones firmes o sea que no les digan ay hijita este es que eso es para hombres ay hijita pareces este machorra ay lo que sea tú adelante sigue adelante y y escuchamos mucha música no te enfrasques en una en un solo género porque eso te va a hacer un poco más versátil y vas a poder pues variar en cuanto a tus presentaciones y en cuanto a tu actitud también en el escenario entonces que eso es súper importante para para poder dejar esa impresión que y que no digan ay este está bien yanga no la chavilla y este pues si la música está chida pero la chava pues como que le faltó punch ese tipo de cosas tienen que dejar todo en el escenario así es amigo bueno no sé yo le mando saludos a todos bueno a todos los que están escuchando la verdad muchas gracias no por por muchas gracias a vos ru también por por invitarnos al programa no o sea de verdad tanto por por tu trato tu forma la verdad tenemos como una persona bien preparada bien profesional en lo que haces y bueno te agradecemos mucho el estar acá y con respecto a la banda que nos esté escuchando bueno le mandamos un saludo ojalá que puedan escuchar y subir nuestros 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 vídeos o sea que ahora en este caso no no se ha mostrado sería bueno que 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 escuchen la música con el vídeo paralelo ya sea nuestra página es lucy 7 no en en facebook espero que les guste algunas canciones que se hacen están haciendo van a están en castellano para que también la banda pueda escuchar lo que queremos decir están en inglés en este disco pero también hay en castellano que las vamos a subir en poco tiempo esperemos que feliz termine de cantar la última canción que ya tenemos fresca y bueno y y bueno gracias por estar y qué mensaje les puedo dejar bueno que sigan los que sean músicos que sigan tocando no importa si venden si no venden acá el tema es hacer las cosas de sacarse lo que decirlo de adentro no sé así de repente unos músicos o esa artista tiene que no es como decir a ver soy soy pintor pero como no vendo los cuadros no pinto no o sea el pintor va y pinta aunque sea se paran una esquina en un barrio pinto un cuadro y se pasa una señora grande que sabe le guste y se queda con la alegría de que se lo vendió alguien no o si se lo regalo mira de última ya no importa si regalamos los discos o no lo importante es decir soy músico hago lo que me gusta y ya así se te lo dejaría con eso ahora sonríe porque mira marco garcía saavedra marcos el cantante de metal marquito marquito bueno el marco se ha metido ahora con bueno ahí está estoy todavía ahí o no si no marco marco ya lo quiero decir al público no marco ahora está trabajando para el gobierno de la ciudad ya tiene está de productor así que es una gran felicitación que el cantante de metal bay tenga esta posición ahorita con sus así que marco marco la verdad grande grande marquito que mandamos acá de luz y siete un fuerte abrazo es que justamente eso me estaba comentando otra vez viste que le tocó venían unas asistas ya se terminó no no vinieron unas asistas americanas y todo al teatro al teatro de la ciudad donde él está produciendo le dan el proyecto este del teatro de la ciudad y claro la esta persona cantaba ya si todo fue como que habló directamente con los principales del gobierno de la sede para decir que el buen trato tuvo con marco no entonces eso bueno la última tocada que tuvimos me comenta eso yo la verdad que me quedé no pero yo digo que él ahorita ya hizo en poco tiempo que está tres o cuatro eventos muy importantes y bueno contamos también con con lucy siete para los eventos más adelante que tenga marco bueno pues gracias saludos a david sr por así se alimenta el alma de música no hay que alimentarnos con puro rock and roll y r a jim saludos bueno con el rock con la música en general quien va a querer disco yo creo que leemos todos los mensajes porque no lo vimos todos pero nos encargamos de hacerte llegar no si hay si hay nombres volvemos a ver la transmisión sí claro yo quiero disco gracias a la producción y en la continuidad ponchosa y agua es que el pancho y poncho y pincho y ya gracias muchachos amigos gracias aquí a la voz ruta milka gracias se quedan con más de la programación adiós adiós pero salvos amigas amigado no manos somos gracias a ver gracias por sacar esa foto y dejamos unos aquí me llevo yo para la fonoteca yo me llevo uno y entonces yo voy a llevar uno para el este para un amigo que mandó que te pica el único que tienes híjole ahora te enteraste una gran publicidad